seguridad en el sector académico, el sector educativo en México. Así que bueno, un aplauso para Fernando Aranda. Muchas gracias. Pues vamos a tratar de irnos rápido para poder salir al break. Lo que nosotros queríamos presentarles a ustedes aquí es un poco la experiencia de nuestro equipo de respuesta a incidentes dentro de la red nacional en México. Un poquito de los antecedentes es que a finales del 2018 nosotros nos conformamos como CECIR y a partir del 2019 hay un evento que detona, digamos, los trabajos de nosotros, que es justamente un taller que organiza LACNIC, organiza la Universidad Veracruzana con el apoyo de LACNIC, que es un taller de formación de equipos de respuesta a incidentes. Y a partir de ahí nosotros empezamos a formar de manera formal, digamos, nuestro equipo de respuesta a incidentes. Y es un detonante porque no solo nosotros crecimos o nacimos, perdón, a partir de ese taller, sino también otros equipos de respuesta a incidentes de la red nacional. Después, en el mismo año, con el apoyo de Red Cedia, pues empezamos a dar los primeros pasos para definir nuestra comunidad objetivo, el modelo de organización y todo lo demás que debe tener un CECIR. Pero, ¿por qué un equipo de respuesta a incidentes de la red? Bueno, nosotros teníamos infraestructura que conectaba a la mayoría de las instituciones de educación superior mexicanas, apoyadas en iniciativas de gobierno. Había, obviamente, malware cruzando esta red académica. Todos esos enlaces de alguna manera se monitoreaban y teníamos también ataques a esta infraestructura que no gestionábamos en ese momento. Entonces, esas fueron algunas de las razones por las cuales nosotros creamos este CECIR o impulsamos la creación de este CECIR. Tampoco teníamos participación con otras redes nacionales que sabíamos que ya tenían su CECIR, pero que no teníamos esta colaboración con ellas. Y conocíamos de incidentes que tenían nuestras instituciones, pero tampoco teníamos manera de ayudarlas. Sin embargo, en el 2020, pues hay un cambio en el entorno, a nivel nacional se termina el apoyo de gobierno para justamente la conectividad en las universidades. Inicia la pandemia, obviamente, pues hay un mayor uso de Internet, explota el uso de Internet, se incrementa la superficie de los ataques, porque pues todo el mundo se tiene que ir a casa. Entonces, también, pues lo que antes estaba más o menos controlado dentro de los campos universitarios, pues ahora se extiende, porque todos trabajando desde casa ya no era posible controlarlo todo de manera como lo teníamos antes. Obviamente, pues había un mayor riesgo de los ciberataques. Entonces, surgen todos estos grandes retos, digamos, para las instituciones. Y esto nos lleva a un cambio en la estrategia original de nuestro equipo de respuesta a incidentes. Y lo primero que nosotros hicimos ya con este cambio, con el cambio del entorno, fue, pues, bueno, vamos a preguntar, vamos a saber primero cómo está el estado de la ciberseguridad en las instituciones de educación superior, para ver qué es lo que podemos hacer y cómo podemos ayudarlos. Entonces, hicimos un ejercicio que tuvo dos fases, una fase cualitativa, organizamos tres sesiones de focus group con el apoyo de una empresa consultora experta en estos temas y reunimos a aproximadamente 20 instituciones de educación superior mexicanas. Entonces, hicimos un grupo de universidades grandes, otro de universidades medianas y otro de universidades pequeñas. Y ahí hablamos con los responsables, con los CISOs y los responsables de la gestión de la seguridad en las instituciones, para conocer de viva voz cuáles eran los problemas a los cuales ellos se enfrentaban. Posteriormente, hicimos la segunda parte de este ejercicio, que fue una fase cuantitativa, en donde ya hicimos una encuesta y invitamos a 192 instituciones a responderla, de las cuales nos respondieron 171, aproximadamente el 90%. Esta encuesta tenía tres secciones, un inventario de recursos y actividades de las áreas de ciberseguridad, qué tan importante era la comunicación y la participación entre las áreas de seguridad de las instituciones y los principales problemas que enfrentaban. Esos principales problemas, esta sección sale de la fase cualitativa. Esas preguntas salen de la fase cualitativa. Y es muy interesante lo que nos encontramos, porque en la fase cualitativa, nos resultó que el 69% de los problemas que enfrentaban las instituciones era que la alta dirección veía la inversión de seguridad como un gasto, ni no como una inversión, perdón. Es decir, se veía como un gasto y tiene un poco que ver con lo que decía Imelda en la presentación. porque sí, efectivamente, no tenemos esa conciencia de que tenemos que invertir en estos temas de ciberseguridad. Otra cosa que nos dijeron en esta fase cualitativa es que no faltaba presupuesto, pero tiene que ver con esta mirada de la alta dirección que ve la ciberseguridad como un gasto. Nos hablan también de que hay falta de recursos humanos calificados. En nuestra sesión inaugural se hablaba mucho de que falta formación, de que falta esta parte de capacitación. Efectivamente, hay esta falta de recursos humanos manifestada por los propios participantes de este ejercicio. Este ejercicio es únicamente de las universidades en México. Y que tenían falta de recursos, la gran mayoría de las instituciones contaba con dos personas para el área de ciberseguridad. Algunas universidades más grandes tenían 14, otras 12, pero la gran mayoría laboraba con dos personas en el área de seguridad. Y luego, otro tema que salió ahí es la falta de normativas. Y un problema que nos comentaron es que en muchas instituciones sí tenían políticas, pero no se aplicaban de manera rigurosa. porque nos decían es que de repente llega el director y nos dice es que yo necesito que a él le des permiso de hacer estas cosas. Y la política decía que no, pero llegaba el director y le decía tienes que darle el permiso. Y entonces ahí se rompió la política. Entonces uno de los problemas que nos dijeron es que también no se aplicaban esas normativas de manera estricta debido a esto. Y luego en la fase ya cuantitativa, pues aparecieron otros datos muy interesantes. Nos dice que todo lo que es la columna del lado izquierdo son los que no tienen. Entonces, el 93% nos dice que no cuentan con un plan de capacitación o certificación formal en ciberseguridad ni para sus áreas directivas ni de estrategia. Luego entonces el 90% tampoco cuenta con ese mismo plan, pero para las áreas operativas. Entonces decimos falta capacitación, sí falta. Pero si no diseñamos un plan de manera formal para que cuando las personas estén en esos puestos se puedan desarrollar y puedan apoyar esta parte, pues no vamos a crecer. No tienen implementado procesos de gestión y manejo de riesgos. El 75% no cuenta con un área de seguridad informática. El 70% no realiza pruebas de penetración cuando menos una vez al año. No tienen planes de gestión de riesgo. De verdad que a nosotros nos sorprendió todos estos datos que al final resultaron de este análisis. Entonces, una vez que ya tuvimos eso, pues agregamos un objetivo más a nuestro equipo de respuesta a incidentes. Y era proporcionar servicios, herramientas y capacitación de acuerdo a lo que tuvimos como resultado de este ejercicio que hicimos. Entonces, para ayudar a las universidades, bueno, pues desarrollamos cuatro líneas estratégicas de acción para tratar de mitigar, digamos, o contribuir a solucionar estos retos y problemáticas encontradas. Y entonces, diseñamos cuatro líneas. Una que es el desarrollo de herramientas, otra que tiene que ver con la parte de formación, servicios y alianzas. La primera línea tenía como objetivo, tiene como objetivo desarrollar y proporcionarle a las instituciones herramientas, sobre todo open, para que ayudarles a mitigar estos riesgos. Porque en el ejercicio nos encontramos que hay muchos, muchas instituciones, sobre todo las más pequeñas, que no cuentan con ninguna herramienta, ni de monitoreo, ni de seguridad perimetral. O sea, no tienen absolutamente nada. Entonces, ahí lo que hicimos nosotros fue customizar algunas de las herramientas que ya existen, empaquetarlas, hacer máquinas virtuales y entregárselas ya preconfiguradas con una cierta jardinización, para que pudieran hacerlo. Entonces, herramientas que muchos de nosotros ya conocemos. También nos apoyamos en iniciativas como EduVPN, que son desarrolladas específicamente para el sector académico. Y luego, en colaboración con Red Seria, que también fue seleccionado el trabajo de una red de honeypots por el proyecto Frida, ellos nos invitan a participar y empezamos a desarrollar una red nacional de sensores universitarios con la finalidad de ir conociendo el malware que cruza por las redes de nuestros asociados. Entonces, de esa red de sensores universitarios, en este momento tenemos cuatro instituciones que están en producción, dos en piloto y estamos justamente invitando a más instituciones a agregarse a esta red de sensores. Y bueno, ya tenemos los datos, ahora que sigue, pues vamos a formar un grupo, o queremos formar un grupo de análisis que sea multidisciplinario e interinstitucional, que podamos analizar toda esa data que se está generando ya con estos sensores. El segundo eje tiene que ver con la parte de formación. Como vimos en los resultados, había un porcentaje muy alto del personal de las redes de ciberseguridad y TI de las instituciones que no contaba con formación de ningún tipo. Entonces, aquí desarrollamos este eje. Lo que hicimos nosotros es poner unos cursos de capacitación de la propia red y vamos creciendo este catálogo de cursos, pero también, pues a través de alianzas que hemos estado estableciendo con algunos otros y con algunas empresas. El caso, nosotros somos Academia de Easy Council, entonces tenemos ya unas líneas de formación específica con ellos. Nuestros miembros, que son las instituciones de educación superior, pueden hacer uso, digamos, de esta capacitación, pueden certificarse con unos costos verdaderamente muy accesibles y pueden seguir alguna de las líneas de especialización, por ejemplo, DC Council. Somos Academia, también Fortinet, y ahí cualquiera de nuestros asociados puede solicitar el voucher de certificación de manera gratuita desde la capa de NCE 4 hasta la capa de NCE 7 y tiene acceso a los materiales de manera gratuita y también puede acceder a los vouchers, la cantidad de vouchers que necesite cada uno de nuestros asociados, puede ser cualquier cantidad. Y estamos ahorita en pláticas con Cisco y con Comptia para también formar parte de las academias de ellos y poder apoyar a las universidades. También diseñamos un plan de una jornada de capacitación anual en donde es una semana, una inmersión completa en puros temas de ciberseguridad. Y aquí lo que nosotros solicitamos a nuestros participantes, a nuestros instructores es que no sean pláticas, son workshops, son cursos de certificación, talleres que no tienen ningún costo para el personal de las áreas de TI o ciberseguridad de las instituciones, que es, digamos, estas jornadas están enfocadas a esas áreas, ellos pueden participar. La primera jornada la llevamos a cabo en el 2021, de manera virtual por la pandemia. y fueron seis días de capacitación de ocho horas cada día. La segunda jornada se llevó el año pasado ya de manera presencial en una universidad del Estado de Jalisco, la Universidad de Guadalajara, y ahí ya hicimos sesiones simultáneas, tuvimos tres aulas para hacer estas sesiones, tuvimos esta cantidad de participantes de horas y algo importante es que en las dos jornadas se han unido a nosotros también redes nacionales de América Latina en apoyo a esto y nos han proporcionado expertos en diferentes temas. Entonces, tenemos temas desde cómo hacer pruebas de vulnerabilidades, programación segura, manejo de incidentes, hemos tenido cursos de certificación, por ejemplo, de manejo de incidentes, de ICICONCIL, en fin, tenemos una serie de capacitación específicamente en la parte de ciberseguridad. También tenemos acompañamiento para las instituciones que quieran ir desarrollando sus equipos de respuesta a incidentes. Actualmente estamos trabajando con una, acompañando a una universidad en la creación de su equipo de respuesta y apoyamos a la Guardia Nacional con quien tenemos una excelente relación en la implementación del protocolo nacional homologado, que es un protocolo que ya está publicado y en el diario oficial y ya es oficial, digamos, este protocolo al que todos los equipos de respuesta deberíamos adherirnos. Luego tenemos una capa más que la parte de servicios. Bueno, aquí también en la encuesta encontramos que muchas instituciones tienen escasez de personal de seguridad. Entonces, lo que hicimos fue ofrecer servicios desde la propia red para aquellas instituciones que no pudieran hacerlo. Les ayudamos a hacer análisis de vulnerabilidad si la institución lo solicita, podemos hacerlo y ya hemos ayudado a algunos. les impartimos sesiones de concientización y aquí hay una cosa importante porque las sesiones de concientización no sólo van dirigidas hacia los usuarios finales que también nos manifestaron que era uno de los puntos más débiles sino también a los especialistas porque a veces pensamos que la gente que trabaja en seguridad no necesita concientizarse y sí lo requiere también. Hacemos ahí un análisis de madurez de ISO 27000 que también les ayudamos para que ellos sepan en qué posición están en relación al ISO 27000 y bueno tenemos algunas otras cosas como el despliegue de DUROM y asesoría técnica en todo lo que tiene que ver en la conectividad. Aquí una muestra de los análisis de vulnerabilidades que hemos hecho y luego pues tenemos un eje más que es de alianzas evidentemente en este tema de la ciberseguridad no podemos hacer las cosas o los tenemos que aliarnos y las alianzas son muy importantes ¿no? Entonces aquí por ejemplo nosotros tenemos alianzas en el caso del CECIR de LACNIC que ha participado en nuestras jornadas de capacitación entonces ya tenemos estas colaboraciones con ellos con la Guardia Nacional como lo había mencionado con CEDIA con la Red Nacional Nacional Ecuatoriana de Educación e Investigación y con algunas otras organizaciones el caso de ANUYSTIC que es una asociación de universidades también aquí en México aunque trabajamos también estos temas que ellos también están impulsando de una manera muy fuerte y luego tenemos alianzas con fabricantes el caso como ya comentaba de ICICONCIL o de FORTINET de los cuales somos academias tenemos un convenio con Kaspersky no solamente para la adquisición de productos también con FORTINET por ejemplo tenemos adquisición de productos con un precio muy reducido para las instituciones con Kaspersky también lo mismo pero también tenemos un convenio de colaboración para intercambiar información en apoyo al CECIR y ahora tenemos ya también algunos convenios con algunas otras empresas para estar intercambiando esta información entonces de alguna manera esto nos ayuda ayuda también a nuestros usuarios luego las otras colaboraciones que hemos hecho formamos un grupo regional de ciberseguridad para las redes nacionales de educación e investigación de América Latina y el Caribe entonces iniciamos con cuatro miembros que fue la red de Ecuador la red de México la red de Chile y la red de Brasil todos cobijados a través de Red Clara que es la red que nos agrupa que es la organización que nos agrupa pero ya actualmente tenemos ya nueve redes nacionales participando en el grupo está Brasil Ecuador Chile Colombia México Costa Rica Guatemala Uruguay y Cuba y en esta red nos reunimos de manera mensual en este grupo y también vamos desarrollando ya líneas de acción no solamente digamos para ir apoyando este ecosistema de ciberseguridad de la región ya tenemos por ahí desarrolladas ya algunas líneas con las cuales estamos trabajando que tienen también que ver con el tema de capacitación y algunas otras cosas hemos participado también en tracks de seguridad en los encuentros TICAL que son encuentros para directores de tecnologías de la información de las universidades de América Latina y ahora este tema de la encuesta pues la vamos a la llevamos ya a nivel regional es decir vamos a ver cómo estamos en todos estos países que están participando entonces esta misma encuesta la llevamos y se hicieron ya las sesiones de Focus Group unos resultados muy interesantes ya se hizo la presentación en noviembre hicimos la presentación en noviembre en Montevideo de la fase cualitativa y estamos ahorita haciendo el análisis de la fase cuantitativa que se va a presentar justo a finales de este mes y entonces ahí vamos a ver qué tanto hemos avanzado en el caso de México de la encuesta que hicimos en 2021 la encuesta que es la de 2022 pero además vamos a poder saber cómo estamos en relación todos los países que hemos estado participando pues eso es lo que queríamos nosotros comentarles si tuvieran alguna pregunta algún comentario bienvenido muchísimas gracias un aplauso para Fernando no sé si hay alguna pregunta no veo ningún valiente en el chat bueno tenemos una pregunta remota la pregunta es de Raidme Citerio y consulta sobre el inicio de la operación de CECIR CUDI cuántas personas eran digamos en ese inicio y cuántas piensan que podría ser el mínimo necesario para comenzar una operación de un CECIR esa es muy buena pregunta nosotros iniciamos con dos personas en el CECIR de CUDI actualmente somos cinco y pues quien nos impulsó mucho a la creación del CECIR fue la red ecuatoriana Redcedia y ellos tenían dos personas entonces nos dijeron que con dos personas podíamos empezar nosotros creíamos que teníamos que tener mucha inversión en tecnología y demás pero no dos personas con eso iniciamos y ahora somos cinco ok bien alguna otra pregunta bueno pues si no hay más preguntas para Fernando bueno lo pedimos con un aplauso le agradecemos su presentación nuevamente gracias de todas maneras por acá por los pasillos lo pueden capturar entonces dos dos informaciones de todas maneras